¡Luchas! Mira, la verdad me impresionaron mucho de la luchadora que no conocía, me impresionaron mucho y creo que este año está muy fuerte el comité extranjero, creo que podemos hacer un gran complemento entre todas, así que de verdad que estoy muy ansiosa y estoy segura que mañana va a ser una gran función. Vaya momento en el que te agarra este Grand Prix recién desempacada de Japón, eso te podría hacer ver como la favorita, porque obviamente conoces a las extranjeras, conoces mucho a las mexicanas, repito, te ha agarrado en un momento sin igual. Creo que tengo una gran responsabilidad, en este momento tengo una gran motivación, como tú lo dices, vengo llegando de Japón, vengo con nuevo conocimiento, vengo con más experiencia, pero al mismo tiempo siento la responsabilidad, porque lo mencioné, soy la primera y hasta el momento la única sudamericana en el Consejo Tribunal de Lucha Libre, creo que eso me lleva a una gran responsabilidad, aparte de eso, ser como de cierta forma la líder del comité extranjero, ya que pues estoy en mi casa, estoy en la Arena México. Entonces eso lleva una gran responsabilidad, pero estoy segura que lo voy a hacer bien y lo voy a echar todas las ganas. Y obviamente con la intención de ver esa bandera chilena en la más alta. Así es, la verdad, te digo, estoy representando mi bandera en mi casa, pero a mi lucha libre mexicana, así que sea como sea, va a ganar. Stephanie, por último, recordamos una plática que tuvimos en la que nos comentabas, aquella Stephanie Bacher que llegó aquí a México, aquella Stephanie que en algún momento le tocó meserear, cosa que pocos sabían. ¿Cuánta diferencia y cuánto se ha ganado? Muchísimo, de hecho, pues yo a veces me pongo a pensar hace unos años atrás la diferencia de experiencia, de lo que sabía, todo lo que me ha costado no solamente en el ring ganarme un lugar, sino que todas las enseñanzas de vida que he tenido al cambiar, al salir de mi casa, al estar sola en un país diferente, el cambio de cultura, ahora que estuve en Japón, el cambio de idioma, el poder aprender nuevo estilo, la verdad que ha sido un trabajo muy arduo, pero yo estoy segura que todo sacrificio tiene recompensa. Como siempre, agradecer muchísimo a tu tiempo y a tus palabras. Muchas gracias.